En esta misa se va a rezar por las siguientes intenciones. En acción de gracias a Jesús de la Divina Misericordia por todas las personas que se van recuperando de COVID-19. Oraciones por la fortaleza de San Aínigo y toda su familia, por la vocación sacerdotal de Jorge Menehuello, por todos los matrimonios en conflicto, por la fortaleza de la familia policial que perdieron un ser querido. Por otro lado, se va a rezar oraciones por la conversión de Luis, Irina, Jesús y Verónica, por la conversión de la familia Valerini, Matías y Maru Bustamante, así también por la conversión de Adriana Mabel González y familia, la conversión de Matías Herrera y familia López. También se rezará por la salud física y espiritual de todas las personas y efectivos policiales afectados con COVID-19, en especial por los que se encuentran en estado delicado. Rezamos también por la salud del Comisario Mayor Carlos Torres, Comisario Mayor Faustino Laime, Comisario Mayor Mirta Arias, Comisario Mayor Adriana Herrera, Comisario Mayor Mirna Sosa, Comisario Mayor Nancy Olivera, Comisario Mayor Silvia Heredia, Comisario Inspector Marcelo Valencia, Comisario Mayor Santiago Figueroa, Comisario Nora Espinosa, por la pronta recuperación de María Elena Garbizu, Sergio Vega, Cristina Rossi, oficial principal Charampa Rubén, Alfredo Íñigo, Rita de Rosario Rosales y toda su familia, María y Mirta Almironi, familia Serrano, por la salud de María Hernández, Victoria Paz, Abdón Arjona, familia Miró, Raquel Casimiro, Juan Posadas, Agustín Cafrune, Daniel Gómez Medina. También vamos a rezar por la salud de Carlos, Francisco Mario y Teresa, Juan Torres, Victoria Borjas, familia Choque Cruz, Berta Choque, familia Mercado y Solano Villafañe, Víctor Burgos, Alicia Tapia, Luis y Alfredo Chica, familia Borjas, Alejandro Burgos. También rezamos por la salud de Mateo Luchini, Jesús Flores, Nelson Loesa, Gustavo Contreras, Salvador Escobar, Víctor Chávez. Vamos a rezar también por la salud de Berto Paz, Gustavo Suárez, Luis Tapia, Ana Zárate, Juan y Sergio Marte Arena, Mariano Enzo y Facundo Benítez. También se rezarán esta misa por el eterno descanso del suboficial mayor Erick Correa, subcomisario Juan Daniel Lera, sargento ayudante Nelson Jerónimo, sargento ayudante Carlos Solís, comisario Marcelina Ríos, sargento ayudante Lucas Matías Miros Martínez, sargento ayudante Hugo Molina, comisario profesor Claudio David Burgos, suboficial principal Daniel Mamani, suboficial principal Rubén Limache, suboficial principal José Luis Mendoza, sargento ayudante Claudio Retambay, sargento ayudante Marcos Alberto Aramayo, cabo Helio Choque. Vamos a rezar por el alma del suboficial principal retirado Adolfo Cruz y del suboficial principal retirado Hermitaño Velásquez, así también por el eterno descanso del comisario general retirado René Amado Gaspar, comisario general retirado Yago Luis de Gracia, comisario retirado Roberto Medina, suboficial principal retirado Lisandro López, sargento ayudante Gerardo Yugra, también vamos a pedir por el alma de Teodolina Tani, Eugenio Valerini, Siria Caluna, Adelaida de Valerini, Eusebio Condorí, señor Parizaca, Abigail Cruz, Luciano Carral, Nicolás Ferril, Marcial Torres, vamos a pedir por el alma de Gustavo Gutiérrez, Rezo Norio Cruz, Ambrosio Bacasur, Susana Lucía, María Solano, por el alma de Hipólito Copa, también pedimos por el alma de María Rosa Díez Gómez, Gualberto Benítez, Alfonso Corregidor, Jacinda Díaz, Juan Quipildor, Faustina Ramos, Pastor Silvestre, también vamos a rezar por Angélica Cardoso de Silvestre, María Noé Echenique, también pedimos por el alma de Hugo Chica, Lucrecia Marte Arena, Rodolfo Paz, Juan Almironi Mamerta Bejarano, Sergio Félix Díaz, Armando Marás, Ricardo Mendoza, Ricardo Barbosa, Eduardo Palomo, Pedro Ferrero, José Sandoval, Magdalena Cruz, Alfredo Miró, Teresa Colque, y por todas las almas del purgatorio, y de los caídos, en el cumplimiento del deber. A continuación, se transmitirá la Santa Misa, presidida por el capellán de la institución, Padre Carlos Dada, la misma es ofrecida por Policía de Salta, a través de la capellanía de la provincia, para aquellas personas imposibilitadas de asistir a algún templo. Recibimos al sacerdote cantando. Amén. 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 Pruebe en que vuelo es el Señor, a ganar la nueva y vea el dolor, dicha suerte que vos tenés, la religión. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora del Rosario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pidamos humildemente perdón a Dios de todo corazón por nuestras faltas. Tú que has sido enviado para sanar a los que se arrepienten de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, intercediendo la Santísima Virgen María por su pasión y su cruz, condúcenos a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Hermanos, cuando subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, lo hice en virtud de una revelación divina, y les expuse el Evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme que no corría o no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse en cuanto los dirigentes no me interesa lo que hayan sido antes, porque Dios no hace acepción de personas. No me impusieron nada más, al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Porque Él, que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me hizo también a mí apóstol de los paganos. Por eso, Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas de la Iglesia, reconociendo el don que me había sido dado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión, para que nosotros nos encargáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamente nos recomendaron que no acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer. Pero cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente, porque su conducta era reprensible. En efecto, antes que llegaran algunos enviados de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando estos llegaron, se alejó de ellos y permanecía apartado, por temor a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Cuando yo vi que no procedían rectamente, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, si tú que eres judío, vive como los paganos y no como los judíos, ¿por qué obligas a los paganos a que vivan como los judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio! ¡Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio! ¡Alaben al Señor todas las naciones! ¡Glorifíquenlo todos los pueblos! ¡Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio! ¡Porque es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre! ¡Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio! ¡Glorifíquenlo todos los pueblos! 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 Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, Él les dijo, entonces, cuando oren, digan, Padre santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy en el corazón de nuestra Madre del Cielo, bajo la advocación o el título de Nuestra Señora del Rosario, vamos a meditar muy brevemente sobre la oración más antigua de los cristianos, aquella que ha brotado de los divinos labios de Nuestro Señor Jesucristo, la oración del Padre Nuestro. Esta oración que se ha meditado a lo largo de los siglos, Tertuliano, un teólogo del siglo I, dice que es una síntesis perfecta del Evangelio, del Padre Nuestro. O sea que si lo rezas bien, lo que estás rezando no solo es la palabra de Dios, sino una síntesis de todo lo que el Señor dijo y obró en su paso entre nosotros. Pero también nos enseña la oración del Padre Nuestro esos aspectos fundamentales de la oración sacerdotal de Jesús que aparece en el Evangelio de San Lucas, perdón, en el Evangelio de San Juan. Y aparecen señalados ciertamente en esta oración, que muchas veces rezamos deprisa, muchas veces rezamos distraídamente, lo hacemos casi mecánicamente. Bueno, en esta oración aparece la preocupación por el nombre del Padre. En primer lugar, el deseo de su reino, de la pronta venida o instauración de su reino. El deseo del cumplimiento de la voluntad del Señor. Llevamos tres cosas que aparecen y que son muy importantes para Jesús. El designio de salvación para todos los hombres, que aparece expresado también en la oración del Padre Nuestro. Y por último, esta preocupación permanente de Jesús, que tú y yo nos veamos libres de todo mal. El mismo tertuliano dice que sólo Dios podía enseñarnos a orar de verdad. Por eso no reces a prisa el Padre Nuestro. Rézalo despacio. ¿Para qué? Para que se cumpla aquello del Evangelio de Juan, del capítulo cuarto, que dice que tú y yo debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y para que seamos verdaderos adoradores, Jesús nos regala la oración del Padre Nuestro. Esa que hoy hemos escuchado en el Evangelio, esa que rezamos permanentemente, esa que enseñas a rezar a tus hijos, esa que a lo mejor en momentos de necesidad la repites o la balbuceas. Bueno, esa oración hazla con profunda reverencia. Es la oración de Jesús, es la oración que Dios regala a los hombres, es la mejor oración para cada uno de nosotros. Lleno de confianza, presentemos nuestras oraciones al Señor y a cada súplica respondemos diciendo Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, enviado por Cristo al mundo para anunciar el amor de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes responsables de promover el bien común y atender especialmente a los marginados, oremos. Escúchanos, Señor. Por la incontable multitud de fatigados, abatidos y enfermos en el cuerpo y en el alma, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que hemos escuchado cómo el Señor nos elige y nos envía a consagrar el mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y el trabajo de los hombres, y el gracia de la vida que presentamos a Jesús. Bendito sea, como siempre, Señor. Bendito sea, Señor. mi presente con todo mi amor, mi futuro, todo en los años, sobre tu altar de tu corazón, sobre tu altar de tu corazón, sobre tu altar de tu corazón, confiaré con el pueblo, como tu madre en ti, Señor, gozaré de mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Padre. Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos que estos dones ofrecidos nos dispongan adecuadamente para celebrar los misterios de tu Hijo único. Y así nos hagamos dignos de sus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Sobre todo en la conmemoración de la Santísima Virgen María bajo el título de Nuestra Señora del Rosario, glorificar tu bondad con su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste maravillas en toda la tierra y prolongaste de generación en generación la generosidad de tu misericordia cuando miraste la humildad de tu servidora. Y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, tu Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Santo, 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 Santo Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Realmente, Tú eres santo, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, te adoramos con profunda reverencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados y la gracia de poder celebrar con frutos espirituales esta Eucaristía, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Señor, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el amado Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Particularmente por quienes rezamos en esta Eucaristía, el sufragio de las almas de nuestros familiares, amigos, benefactores, y de las benditas almas del purgatorio, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, nuestro glorioso patrono, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos alabarte y glorificarte. Te alabemos y te glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unimos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz des dejo, mi paz des doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, nos sirvan a recibirlo para la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, por medio de tu muerte, diste la vida al mundo, concédenos que la recepción de tu Santísimo Cuerpo y Sangre nos purifique de nuestros pecados, nos protege de todos los peligros, danos la gracia de vivir cumpliendo tus mandamientos y que nunca nos separemos de ti. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra de Dios me va a dar para el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Yo creo, Jesús, firmemente, que estás de verdad en el cielo y en el santo sacramento en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Ven y habita dentro de mi ser y quédate en mí para siempre. siempre, como si te hubiese recibido en tu sacramento de amor. Yo me uno, Jesús, todo a ti y te abrazo, pues eres mi amigo. No permitas que me aparte de ti para siempre quiero estar contigo No permitas que me aparte de ti para siempre quiero estar contigo Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre de Jesús Oremos Señor y Dios nuestro quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu hijo te pedimos que asociados a su pasión merezcamos también participar de su consuelo y de su gloria por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre Amén Hemos celebrado la Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias Adiós Junto a ti María Con un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a restar Hacerme transparente Lléname de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre